Carrera Atlética Internacional, Ciudad de Girardot. La carrera atlética más importante del país llega a su cuadragésima versión. Atletas nacionales e internacionales se unirán para correr por las calles de la Ciudad de Girardot. Únete a la carrera este próximo 28 de enero y siéntete orgullosamente girardoteño. Inscríbete ya, Casa de la Cultura, Unidad Deportiva, Estadio Municipal. Invita a Alcaldía de Girardot. Girardot tiene con qué. Eventos Casa de Banquetes Girardot, donde tus sueños se hacen realidad. Llámanos al 311-267-1102 y al 312-482-4098 y vive una experiencia inolvidable. Estamos en tu presupuesto. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Casa de Banquetes Girardot, Facebook, Eventos Casa de Banquetes y en nuestra página web eventoscasadebanquetes.com y estarás al tanto de nuestras increíbles promociones y descuentos para tus eventos y conferencias. Eventos Casa de Banquetes, lo mejor de lo mejor. Eventos Parrilla, una parrilla deliciosa. Carne de res, cerdo, pollo, chorizo y rellena. Todos los domingos. Carrera 11-2063, Barrio Sucre. Eventos Parrilla, una parrilla familiar. A tan solo $15,000 pesos. Eventos Casa de Banquetes.